La segunda fecha del intermunicipal estuvo llena de emociones. La segunda jornada del Mundial de los Pueblos estuvo cargada de goles, buen fútbol y una gran asistencia del público al estadio municipal de nuestro municipio. El día comenzó con goleada para la pintada y eliminación para el cuadro de remedios después de un contundente 4-1 a favor de los del suroeste. Luego Itagüí fue el encargado de traer más goles tras vencer 5-1 a Santa Rosa de Osos, quienes quedaron sin opciones de clasificar después de caer en los dos encuentros que han disputado. Bajo la lluvia se selló la clasificación de El Santuario a la semifinal tras vencer 3-1 a San Jerónimo, que llegará a la última fecha con la obligación de ganar y esperar resultados para buscar un cupo. El plato fuerte llegó con el clásico de la jornada entre Yarumal y Caucasia, un partido que cumplió con las expectativas y dejó como vencedor al local 3-2, dando un paso importante con miras a las semifinales. Con estos resultados, las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera. Grupo A, primero La Pintada, 4 puntos. Segundo Yarumal, 4 puntos. Tercero Caucasia con 3. Cuarto Remedios con 0 puntos. Grupo B, primero El Santuario con 6 puntos. Segundo Intagüí con 4, tercero San Jerónimo con 1 punto y cuarto Santa Rosa de Osos con 0 puntos. La próxima jornada se jugará así. Fecha 3, jueves 21 de febrero. 1 de la tarde San Jerónimo con Santa Rosa de Osos. 3 PM Itagüí y El Santuario. 5 de la tarde La Pintada, Caucasia. Y 7 de la noche, nuestro Yarumal con Remedios. Todas las emociones de esta fase final del Intermunicipal de Fútbol en Yarumal pueden seguirse a través de las redes sociales de la Alcaldía Yarumal Antioquia y la Liga Antiocaña de Fútbol.